bueno listo hola qué tal el día de hoy vamos va a ser un vídeo muy corto donde vamos bueno quiero compartirles en realidad en una configuración aquí en las opciones del vídeo y de mouse y tecla esto con el fin de poder mostrarles las acciones que yo voy a estar realizando tanto con el mouse como con el teclado pero para poder lograr esto entonces necesito hacer unos cambios aquí no tanto en el modo de ventana como él el mouse y el teclado entonces por ejemplo para empezar lo tenemos en pantalla completa no yo pensamos solamente me gusta jugar en pantalla completa pero si se fijan en este modo yo no puedo salir de de aquí no de la aplicación del juego como tal si se fijan en el mouse no puede salir de los bordes y digamos que la única forma en que yo podría salir de la aplicación es por ejemplo presionando la tecla windows o por ejemplo presionando el alta si se fijan no hay otra manera no entonces una forma de de cambiar eso es aquí en el modo de ventana podría seleccionar ventana por ejemplo o ventana completa lo voy a dejar en ventana completa pues es más preciso para lo que necesito y listo bueno en este caso miren ya el cursor puede salir por ejemplo yo yo tengo aquí 22 pantallas y digamos que tengo en una pantalla pues estoy aquí renderizando el juego y en la otra parte ya tengo otras aplicaciones entonces por ejemplo miren que aquí yo le pasé el control a mi otra pantalla pero continúa viéndose acá el el juego no obviamente los gps y se reducen si se fijan es lento pero cuando yo presionó clic de nuevo en todo el juego ya regresan los gps su normalidad que lo hemos visto también acá en la configuración de los gps aquí en vídeo listo entonces por ejemplo para poder yo tener esa salida del cursor tenemos también aquí que configurar esta parte donde dice confinar con sobre el mouse dice que impide que el cursor salga de la ventana del juego si estuvieran en un propio cristiano automático y funcionan el que detecta está en modo ventana y permite salir bien yo puedo salir pero si por ejemplo yo lo desactivarán no perdón no activarán el nombre permitiría salir aunque estoy en modo ventana igual él no deja salir para poder salir en tenido de nuevo tendría que presionar windows si bien ya me salí pero pues es mucho más fácil y desactivándole esa opción no se lo vamos a dejar desactivado guardamos y listo tengo aquí mi ventana completa puedo salir y interactuar con mi otra pantalla y no se pierde digamos que aquí el el render del juego y listo ahora sí con qué objetivo hacemos todo esto no les menciona al principio que la idea era poder compartirles lo que yo estoy haciendo y lo que estoy presionando tanto en el mouse como en el teclado de esta manera entonces si se fijan aquí deben haber aparecido un mouse y un teclado no bueno como las gráficas que visualizan las acciones que yo estoy tanto por ejemplo aquí podemos ver el mouse que la flecha está herida de acuerdo a como yo lo estoy moviendo si presionó el clic derecho o izquierdo la rueda para hacer zoom lo mismo que el teclado pues no el teclado no está completo no se fijan sólo hay algunas teclas quizás las más usadas en el place en videojuegos por ejemplo el w s de los números control barra espaciadora digamos que acá en hay lo de algo que no debía y no sé qué fue no lo esperemos a ver allá y creo que la presión de rende área local a bueno y bien si se fijan aquí él tiene como unas teclas unos atajos propios expresión o ingreso a partidas personalizadas chavórica del embarazo bueno qué pena y por el lapsus en la equivocación bueno continuando entonces les decía por ejemplo aquí podemos ver los números digamos que no hemos usado lo que yo más uso acá en warcraft es el agrupamiento de unidades cierto entonces por ejemplo yo un control uno seleccionó y no soy macos o hechiceros unidades de soporte digamos que propio con el 2 puedo seleccionar hasta acá a distancia y así no voy agrupándome en distintas unidades esto es como lo más usado y es muy útil pues y poder verlo tal vez para personas que recién se están familiarizando con el juego con este tipo de juegos me parece que es una buena idea poder compartirles las secciones que estoy realizando en el mouse y en el teclado y así puedan irse familiarizando más fácil y ya pues era la idea de este vídeo espero que que les pueda ser de utilidad que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima top ¡Adiós!